Música Ma mese son punta vos en cosa Ahora sin naturales para gente hablar así por ejemplo Na doctor correspondí Doctor cofasin casabequés Cofasin casabequéssas Es mentira Bobin aparte como es mentira Bueno vendrito No hay gente que no conviven, que no continuan a juntar el poder con ellos. No hay gente que se bajaría hasta la última cosa. No el domingo se está allí. Y junto, no hay gente que tiene información de los seguidores. Para pedirle a la red social. No hay gente que está mostrando como es más legalista. No hay gente que dice que es el segredo. Que es como el Gervasio viene para pedirle a ellos. Y para enseñar a gente a saber que está hablando de los segredos del Estado. A gente tiene que entender que es el segredo del Estado. ¿Qué es el segredo del Estado? Que es el Coma. Por ejemplo, me dijo el Coma. Pablo Sosa Correo. No va a aprender. O va a decir que es el Coma. O Sinané de Opul. Es el segredo del Estado. Y mentira. Que es el segredo del Estado. El segredo del Estado. Y la legislación que definieron la ley. ¿Qué es el segredo del Estado? Porque ahora que ellos tienen de su lado. Están hablando ellos. Si no hay gente que va a caer en esa cantiga. No hay problema en la elección que no viene. Porque ellos hacen ningún tipo de política. Si no hay gente que va a hacer más que cosas de una finundad. En la institución de Estado. Para decirle a ellos. No hay que mostrarles el ejemplo. No hay que hacerle... No hay que hacer. No hay ningún problema. Voy a explicar. Voy a desculpar. no ven. Estaban, no saliendo de comboio, no seguían, o había oído cosas, alguien de Antoque, y dicen, oye, me. ¿Qué es que los niños están en el papel? Se sonran encomendados. Pega el teléfono durante el comboio. No se levanta, se oye cómo hacer el papel y desclassificar el rojo. No hacen apostas, también para ver el tornarlo alquiler, cuando hay un como ferro, orquí quinto que está dobrado. Se voy a dejar el feria. Y que está dobrado. A gente está por falar en eso, pero no voy a dejar. Alguien tiene, y no va a ver que 900 y tal gente en la línea que no ovió. De que 900 y tal gente? Será que están a tirar gente de la capoe se está con un argumento que están a debarrar? Es verdad. Muy bien. Entonces, a base de que le intenta extrair, algunas cuestiones que ven para bien punta. ¿Cómo se habló, Kuma? Porque ven para bien para bien, te habló, Kuma, ¿no? Una de importancia para que yo puedo, una de importancia para que eso? Pero tengo que dejarles importancia que todo tengo que dar que conseguir, Kuma, nacelado, aquellos que están oído, tengo que dar importancia en el caso de sentido. Por eso que los de povos aquí en la visión, porque hoy son día, no junta aquí mismo el povo una manera de explicar. Por no punto ellos. De forma, son que ven que. Leopoldo se va a ir en la red social. Está decepcionado que, al contrario, que en la elección, que no ha pasado nada, es arrebentado el propósito, independientemente de una que es una cuestión de que me prometió que los arabes para Brasil viajan, que le canada, no de aquel lado. No bien para bien entender, mensaje que no está bien para bien pasa, que la gente está entendiendo Kuma. Y brincadeira. Si mensaje que va a Leopoldo, o un arqueo, o un alguien está pasando, no por falar solo de Kuma, no, en términos de formación académica, es que está en él. O esmopolítico es que aquella quiera basía en él. O día en punto, ahora, ¿no es que me ha dicho que hay 29 diputados? Por todas las maneras, que no pasa información, tanto de tribalismo, y en términos de cuestión de invocar religión, y en términos de cuestión de invocar regionalismo, de largo, que hablaban tal, de largo, que otro bien. Todo el mensaje que está pasando, que está revertido a favor de 29 diputados, nunca por el niño tiene. Es que me ha dicho que no tengo que responder ahora, tiempo. Gente está hablando, no, Paulo, ¿qué me ha dicho bien ahora? Una de su ojera, una de su ojera, y me ha dicho que no tengo que no tengo que responder. Pero tengo que no tengo que que no tengo que responder con suerte números de gente que tiene en la línea, que no tengo que usar estrategias para saber cómo va. ¿Quién que papilla? Joaquín. ¿Y que Antónica Joaquín? ¿Y con su ojera gente que papilla? La que tengo que saber, cuando me falamos como va, no va a responder a alguien que está sintiendo papilla en la línea social, y tiene 80, 60, de 60, de 60, por lo que va a papilla. En cada papilla, la producción bien papilla, no va a difundir esa información. Ahora, ¿qué tiene que hacer su propia autosubsistencia en términos de información? Yo tengo que responder y mostrar a gente la verdad. Pueden, no hay gente que se como va. es y que no hace no tengo que responder. Yo tengo que hablar para hablar de importancia. Yo tengo que vender. No hay gente que es ejemplo que no hay gente sobre el ruso. No hay gente que hacer que otro que se quebra el papel en la segunda parte, que la hay gente que hacer en la ruso. Me viene para el papel de la ruso. La ruso me viene para el colocamiento de ciertas que están. No hay papel de que la ruso pasa a plazo. Si la ruso pasa a plazo y borgo para ser gobierno, como es posible un gobierno que entra en menos de dos semanas y baja el precio de arroz. Será que que el gobierno baja el precio de arroz y tiene que en el barco de arroz? Y que esto nos va a apuntar. Y me trae a raro. No hay gente más. Só o de PIA IGC baixa o aliás PIA y con ligación de arroz para 17,5 euros. Leque para si no se ativistas se calan la boca bien para me intentar disfamar. ¿Qué es feito? ¿Mas no apunta? ¿Será que PIA y Tierra Tierra en el barco de arroz? Resposta y no. ¿Será que que arroz que no abril de 22.500 el gobierno que se ve como y contra salud y pasa a brazo? ¿No apunta vos? Si que estamos pertinentes para impuntos o no. ¿Para quien que te se que es que 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 pasa durante tres años en la gente de esa rusa que pasa el plazo. Porque PTC sale en el poder desde 2020. ¿Para quién que te dice la rusa que pasa el plazo? ¿Será que la coligación tiene tiempo para tener ese barco? Esas cuestiones pertinentes que el Gervasio está por el dicho para ver en Punta Gossi. Tiene que dar cuenta de que el Fero que quien tiene la cuota no habrá. Porque hay gente que va a hacer propaganda para el pueblo que se haya acusado por meterles para comprar bilhetes para ir para el Brasil. Y el ser bien confundido por el pueblo. Pero no nos está allí. ¿Qué se va a dar presente? ¿Puedo disculpar eso? Deu se ayudará. Deu se ayudará a tener sentado. Muy bien. Feliciano, cuando yo te voy a mandar para para RTP Memoria. Mandar un son para RTP Memoria. Entretanto, ¿es que no es Punta Gossi? ¿Será que acá y acá propaganda que instruéles para mí, para mí me hace? Porque, me piensa como, ¿para qué que encibe? ¿Qué que Neneo se ve? ¿Qué que Paulo Soto Correiro se ve? ¿Qué que Hélder se ve? ¿Qué que yo aquí encibe? Dimash, no Abaxia, Mota, nos turcos están en línea, le voy a ir aquí, Bantana, Batoni Sosa, Baitrisa, compañía. Me piensa, ¿para qué serán en dos semanas que yo tengo poder? ¿Qué que te enseñó un barco de arroz? ¿Para qué que a nosotros no se ve? ¿Qué que ese barco de arroz? ¿Para qué que se ve? ¿Qué que estaba en la bendición de arroz, que pasa a plazo a un precio exorbitante? ¿Qué que estaba en la tentación de la salud pública? ¿Por qué? Porque no se ve como a Péja Seca que testéngua un barco. Arrozco o Péja Seye exerce direitos de baixa. Péia Y ter recoligación ter arranca. E Arrozco está only en el país. Então, importante, pudo contar, revelar un 맛있어요 anonumco. Durante tres años y medio, un ambiente de 15 que se seit a dos pasos, passaban bien del pueblo de Guinnaveibú, un arrozco pasa el paso. ¿Qué que significa Papá factory? ¡Paraadı a Leopoldo! ¿Qué que試 cir Gingerора no artéo, que fue una revolución aproximadamente? Porque, por lo menos, para que les aconsequen, ¿Por qué el comandante, sabiendo de esto todo, por qué la Procuraduría General de la República o perseguidora de la República, que intentan en verdad, o intentan crear una equipa para intentar investigar? ¿Por qué el comandante, sabiendo de esto todo, por qué la Procuraduría General de la República está solo interesado para saber cómo es el contrato de la Procuraduría General de la República? ¿Por qué la Procuraduría General de la República? ¿Por qué el comandante, sabiendo de esto todo, por qué el comandante, sabiendo de esto todo, por qué el comandante, ¿Por qué el comandante, sabiendo de esto todo, por qué el comandante, sabiendo de esto todo, por qué la Procuraduría General de la República? ¿Por qué el comandante, sabiendo de esto todo, por qué la Procuraduría General de la República? ¿Por qué el comandante, sabiendo de esto todo, por qué la Procuraduría General de la República? ¿Por qué el comandante, sabiendo de esto todo, por qué la Procuraduría General de la República? ¿Por qué el comandante, statement, enths de esto todo, por qué la Procuraduría General de la República? ¿Por qué la Procuraduría General de la República? ¿Alguien de la Malinante, sábado y de esteư Mor que son de mon acidente y cualquier cosa que ha acontecido y quiere cumplir y justicia tiene su competencia en que tiene materia de ley ahora, quiere terapia y tiene especialistas que están nominando relatórico que tiene que venir de que la y tiene que ser especialista de que área para justicia ahora para cumplir que quiere que sea ahora cuando viene hablando como voy a tener en el relatórico de especialistas competentes que contamos que es arroz que no ha vendido y contra salud pública si contra salud pública para quien que te dice con ligación concentra ya que te dice en un barco de arroz para quien que te dice que es arroz y el gobierno anterior porque es que manda y consigue no vendido que es que manda a nosotros procurador o procurador de la República pedir contrato porque entiende como es embaixado existe injusticia que es que manda primeramente o que va a fiscalizar el prazo de carros que no vendieron esa pregunta que yo va a hacer entonces por tanto que que pasa en la saigo si y pánchoma para que y te arrancar para que caiga ninguno de si sacó en balo para que caiga ninguno de si sacó en balo si sacó en balo me estoy mostrando entre pé y ahí como todo lo que acabo en la red social y violación de segredos de justicia, no me explica vos qué que está hablando de segredos de justicia, es mentira existen que transparencia de que aquí público que no tiene nada a ver que segredos de justicia a nosotros en Reino Unido no que hay una legislación que está hablando freedom of the information 2011 de 2011 liberdade de información, imprensa tiene todo lo que quiere gestión pública si está en el caso de tal, el jornalista te invoca que ley y tiene que decirlo para transparencia, que aquí segredos de Estado, que la que no vengo de la voz para vosotros, para que se vayan para que se vayan, para que se vayan no que no tratado de institución para institución que no tratado de institución para institución que no tiene nada a ver con segredos de Estado segredos de Estado y ciertas materias que legislan en Portugal para la jubilea de la asamblea que legislan segredos de Estado y que al sol a polenta yo falo con el canal Cratos Nunes va a conversar con Gervásio Gervásio da 10 mil en la mano y pasa en la red social Gervásio es ministro pero como es que pasa en la red social gorra no capo de batalla dice segredos de Estado y mentira ¿qué es que es segredos de Estado? Segredos de Estado es una materia restrita que está conectada con traición a patria que está conectada con traición y está conectada con traición a patria suma aquí que voy a dar crime todo que es crime de traición y que mismo que Eduardo que está conectada con traición a la red social ¿qué es que me grabaste para usar? ¿qué antiguo estagiario no decía? ¿qué es que colete información? ¿qué es que está hablando de segredos de Estado? ¿y qué es bandidación? por ejemplo contratos contratos de 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 embatonhar con dinero que furtaron las finanzas de cosas ¿qué es que se hace que es con cosa de bandidazo ¿qué es que es segredos de Estado? ¿qué es el secreto de Estado? ¿puedo entender? ¿qué es que es para arrancar la gente ahora que es que es bandidazo para hablar de gente como se está que se se que se 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 Contra a PGC, contra la coligación. Estaba de Leopoldo él. Que le ha segredo del Estado. Estaba de él, si él para que las denigrías imagen de coligación. Todo es el ensayo que se no hace de noche. Y si se va a que está mandando él, si él ve por parar para denigrías imagen de coligación. Si PGC, que entendió como a nuestra parante lado, lado, ve para ver el Estado, que es Estado, que así, bostando en la boca de cabeza. No, no agir como Estado, no agir como... Que le ha segredo del Estado. Si va a saber que es el segredo del Estado, no encanto. ¿Por qué está hablando del segredo del Estado? Segredo del Estado, y ahora que tiene la persona por parar para atacar Senegal. Y parece un oficial, que divulga aquí información. Y está hablando como es traidor. Que le está hablando del segredo del Estado que divulga. Bueno, no agir como todo, ¿qué es el segredo del Estado? Y que ha bandido con contratos de e-mails de tigela, que tiene que denunciar. Que le tiene que ver con transparencia. Y investigar Madeira. Todo tiene que poner una red social para fenhalil. Para fenhalil, la red social, para transparencia. ¿Qué le ha segredo del Estado? ¿Qué le ayuda a cabo de bandidasco? Y que ha tenido como... Y hablar de él, ya 10 toneladas de droga, van a no contratar el presidente de la República, me ha hablado en papel, para hablar que le ha segredo del Estado. Y mentira. Que le ha bandidasco y corrupción. Que le está puro de una red social. Que le ha llegado a sacar. Y nega a forcer información de banditismo. Y no fica isolado en esa guerra. Si salga no ganhola. Porque si salga toda guerra que tiene. Y ahí está la Napoleón. Para mí para él. Lo que tiene el Napoleón, lo que está aquí descontento. Lo que levanta para él, para mí va a hacer eso. Para mí muestra gente de comuna no me ha sales en el palacio ilegal. No me ha sales en el palacio ilegal. No, 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 no. No, 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 no desintegração del Estado. El político es secreto que el político es causa. El país no preparaba para hacer una ofensiva en Casamás. Gervásio Bingoce, mi oficial, me dijo, ¿qué concorre que era que no iba a ser el Senegal? No te digo publicamente, que él está a hablar del secreto del Estado. ¿Puedo entender más o menos? ¿Qué es el secreto del Estado? El secreto del Estado es que denuncia bandido. El bandido está denunciado para ver la libertad de expresión, para ver la libertad de... La imprensa y tercera fuerza política en una democracia. La imprensa y tercera fuerza política en una democracia. Él está ayudando a denunciar todo. No capítulo va a estar pensando para la gente desganando de una denuncia bandidasco de bandidos y utiliza el secreto del Estado. O sea, va a venir y mandar para pedir. ¿Quién manda para pedir? No, 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 100% con certeza que no tiene. Él manda notificar el Estado para llevar contrato. ¿Puedo preguntar? ¿Cómo es que hace para orientar a Rusia? Si que es a Rusia y contra la seguridad pública. ¿Quién manda él, va a venir y notificar el Estado para recibir para quien que dice que es a Rusia? ¿Entonces será que esa cosa ya entra dos semanas y dice barco en la Rusia? No. Si tiene contra el atentado público. ¿Por qué que mandó me decir suventil para venir? En vez de botar una diligencia que no tiene contra el mercado nacional, va a decir que no viene para venir puntar por qué que manda y bajar para suventil para que otro precio. o sea, o sea, una bendición de doenza más caro. O sea, no es caro. Voy a pensar que es el segredo del Estado. No contan gente que es el segredo del Estado. No contan, la minjera Silvia López, que la pérdida se hace, me dice, él va a continuar a hablar de como aquí, que no quiero decir por qué es el segredo del Estado. Me encanta una ley para que la mina contan a povos que es el segredo del Estado. El segredo del Estado, ¿qué que está puy? Eso es una manera que no voy a hablar que causa dano a independencia nacional, a unidad e integridad de un Estado y a seguridad interna y externa del Estado. ¿Qué que es el segredo del Estado? En particular, pueden ser submetidos al régimen del segredo del Estado documentos que respectan a materias relativas a prevención de los intereses fundamentales del Estado. Las transmitidas al título confidencial por Estados estrangeiros organizaciones internacionales. Las Naciones Unidas mandaron un documento. La América mandaron un documento y hablaron de cómo y no se quiere decir que no se quiere decir de prender droga. Es decir, hay gente que es la misma idea que es la droga enforcement agencia que habla de gente que es el barco no se quiere de no decir que es la misma que no hay agua internacional que no tiene capacidad de segundo ley de las Naciones Unidas la Carta de las Naciones Unidas no comunicó autoridad de China no gobierno de Aristides y aprendió que dos toneladas de droga y seguido para la gente de 10. ¿Entendiste? Es de aquí de segredo chumirina y trabajador de Estado y toma aquí discusa antes de que barco llegue chumirina no tiene información de que ni barco de droga chumirina que chumirina viola que ley de segredo de Estado que violación de ley de segredo de Estado ahora que un país da que no bien pasa que ahora hay cosas que importantes en un país contra otro país que no se pade de a mi membro de servicio secreto o mi trabajador de Kikau un segredo muy importante que le segredo de denunció bandidasco de Coma para Karibe me se tomar arroz para bende para notificar el gobierno y bajar el rostro. ¿Qué es el segredo del Estado? ¿Qué es el segredo del Estado? El segredo del Estado está legislado en la norma. Muy bien. ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? Por ejemplo, ¿podrían ser sometidos al régimen de segredo del Estado documentos relativos a los recursos a afecto a la defensa y la diplomacia que todas están Stationer que crappyamos por el ministerio de Defensa que es la cuestión del Ministerio de Negócio Estranger. Hay protección perante amecciones grave de la población. Tengo gente que está tratando sobre todo el Consejo de Página. No sé se onda de quién. Está con nosotros hace muchos años. Cabrón de Santiago. No sé se onda de quién. Está con nosotros hace muchos años. Entretanto, estánEOike rí heató y contan quién es, y a él, a él, a él, a él, a él, a él, a él. Se a mí no me quiera decir que se iba a decirle como una descodificación de su personalidad, iba a decirle a él, se me dijo que iba a decirle a él, que iba a decirle a él, que estaba hablando de violación de segredos del Estado, porque yo ya trabajaba para el Estado. El Estado simplemente consciente y, alias, oculta su identidad. Pero Gervasso se ve, todavía no está trabajando en el Estado, no se ve quién que quiere, no se ve quién que abraza Santiago, no se ve quién que quiere más gente, quién que quiere, Nair Pinto, quién que quiere. Siento eso, pula la banta, eso es una manera que está haciendo aquí, ¿no? Que le está a hablar de violación de segredos del Estado y tiene que ver con el crimen de traición. ¿Van a ver? Este es el segredo del Estado. El segredo del Estado, y con cualquier cosa que está hablando del segredo del Estado, bandidosos que tienen que poner el ar público, bandidosos que están petalidos, son una roca de gallina porque viene a ser la vara contra el sol. Tienen que petalidos. Muy bien. Son obligados a guardar sigilo, mesmo que después de terminar la expulsión. ¿Qué es lo que Sanguífate dice? Porque participan en el furto de elección. Aquí está hablando como se ha hablado, él iba a ser el ministro de la defensa. Él dijo que hay que llevarlo para la tumba, y llevarlo aquí hasta la cova y aquí en la tirada. Para participar de aquí, para participar de aquí, para hablar de no papel en la sala, no papel en la cuarto, no vino para la baranda, no vino para la rueda. Aquí hay que llevarlo para la carca, porque hay que llevarlo aquí, aquí hay que llevarlo aquí, aquí hay que llevarlo aquí, aquí hay que llevarlo aquí. Aquí está hablando como el segredo con la guarda, la suma sangre militar, y la lleva hasta el final de su vida. Aquí está hablando como la pura. ¿Qué es lo que manda hablar así? Simplemente. pueden ser sometidos al régimen de segredo del Estado, documento relativo a los afectos, a defensa y a diplomacia. No, no... No, no... No, no... No, no... y cualquier persona que se encuentra en el ejercicio de funciones públicas o que tenga acceso a las materias classificadas como siendo segredos del Estado. Domingo fue el primer ministro y tiene acceso que tiene que calar la boca. Baciru ya, tiene que calar la boca. Como ejercicio con bala, tiene que calar la boca. Y mismo fuera de ejercicio de función. Botengo contigo guarda aquí que está hablando de segredos del Estado. El impulsamiento que tiene de... 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 como es llamarlo? De Macron. Y dice que hubo atraso para ver qué entrega de código de bomba atómica. Francia y un país también que tiene bomba atómica. Passación de qué código? Soy presidente de la República, el comandante enchefe. Y hubo retardado un bocadillo. El jornalista dice que está en el momento de pasación. Que le ha un segredo... de Estado. Ahora que que el presidente sabe, para ver cómo se le está mudado. Pero para ver cómo se quiere código y que por el papel, hasta el fin de esa vida que muere. Se va a ser, está condenado por el crimen de traición. Que le ha un segredo del Estado. Ahora que no sea un bandido. Un bandido. Que le ha nada. Pese a que puede caer en riesgo. En el riesgo de tomar documento de cosas. Pese a que denigrar más el Pese a que entregar al yó polo. Pese a que le ha un palito. No. No quiero mostrarles como no se iguales a ellos. No quiero hacerles porque si socó. Tenta permitir que le ha un poco de cosas para hablar a vos. Como no. Se va a papear. y violación de Estado porque no habla con una carta no está mandada entre instituciones por tanto, que ha prohibido la cosa, si no, no toma medidas el PSOE ha entendido como que la que le ayuda a ellos, no, si el PSOE hace que la PSOE no brinca con su cabeza todo lo que tiene para poner todo lo que tiene para poner todo lo que tiene todo lo que tiene el PSOE ha puesto en la red social porque ellos tienen que tener que ponerle el poder para venir pueden tener que poner al igual que sea legalista no, vos estamos a partir de punto supongo que ha puesto aquí no, 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 si eso está haciendo el PSOE es lo que tiene que tener que ver es lo que tiene que tener que ponerle lo que pasa simplemente para dejar de ponerle el PSOE no, 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 no todo lo que tiene para poner, no. el PSOE, el PSOE ha puesto en la red social que es que tiene que mantener que llevar, cabecas a la ASAMBLEA de la República fiscalizar el regime de la Secretaría del Estado tendo sido creado para el efecto de una fiscalizadora del segredo del Estado. Y tendo que comisión, como no está a hablar, todo lo que no está a hablar en Guinea, en la CUSA, que está a hablar, la Comisión Especializada en la Asamblea Nacional Popular, Comisión Especializada para la Defensa y Seguridad, Comisión Especializada para la parte de la corrupción, Comisión Especializada para el segredo del Estado, Comisión Especializada para... El Parlamento tiene diferentes tipos de comisión que es creada. A noz, simplemente, no capurí seta... Voy a disculpar. No, no está a dirección. No está a dirección. Ya, está. Ya, está a dirección. Entretanto, a noz, no ten que tomar cuidado para que no caiga en el ritmo de su socorro. Fíjese, ten que hacer. Por ejemplo, hoy ya dice, cuestión de petróleo, y para la gente, como ya dice un envelope secreto, de aquel acuerdo del Estado, que la traición a la patria, que la corrupción y traición a la patria, que la crimes punibles, que la corrupción y traición a la asamblea nacional y popular. Voy a contar con aquella, no mostro a vos, no mostro a vos. No mostro a vos. Dinébissau, no caso de ningún tipo de... Voy a proceder en el derecho. Dinébissau, no caso de ninguna pata fina de legislación. Todo lo que no tiene en Dinébissau. Está copiado solo en Portugal. Deputados de Dinébissau, no tiene solo 2% que se ve ley y comprende que es que ley. No tiene 10% que se ve ley, pero está comprender. Que restos todos es en alfabeto. Nenhum tipo de legislación es feita para acusar a Dinébissau. Todo lo que no tiene no copiado en Portugal. Ahora, dejarlo a vosotros en papel. Para que la gente pueda sienta, o bien, es que se ve en el papel. Le, le sale mangas todo lo que tiene por ley, desde el segredo del Estado, desde todo lo que es interesante. Si bien le acole, no mostro a vosotros para acusar a ley. La legislazón es ley orgánica que facilita. Es que es aprovado, voy a obedecer, voy a obedecer, voy a obedecer, si no contamos tirado. Aprova o regime de segredo del Estado. Cada ley que aprová, y número, y artículo número 17, de ley de segredo del Estado. Ahora va para valer, no sé, ¿qué que está a hablar de segredo del Estado? En matéria que regimitar para a Asamblea. Si bien le acole, y copia solo de Portugal. Es que no papel boso, es todo verdad. No papel boso, que es ley de segredo del Estado. Ahora va a leer, buena jubilina acole, procuradoría, en qué entra en la paz de asfalto, procuradoría general, distrital de Lisboa, Ministério Público. Ley litúrgica que está ahí, y ley que el Ministério Público está trabajando aquí, ahora va a hablar de violación de segredo del Estado. Portanto, ¿qué le díneos que me se enganan aquí? ¿Y que no hay violación de segredo del Estado? Ahora que banditismo tengo. PxC que tengo que caí en aquí cantiga. ¿Está bien? PxC que tengo que caí en aquí cantiga. PxC tengo que poner todo fuera para que enganan los. Ley de segredo del Estado y está legislado para el Parlamento. Y acá como la gente pega bandidazos con petróleo, que coger petróleo, que así que aquel es la ley de segredo del Estado. PxC tengo que decirlo, porque si tengo que decirlo, no obligado a decirlo, para que me contan, ¿no es? Ahora no puedo hacer campañas con cosa, ahora que no vengo de ganar por él, para que no puedo hablar con él, si no fácil, si sacó, no, 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 no puedo hacer lo que sea. No sé cómo es necesario para el gobierno no presionar. El gobierno está en un buen camino. El gobierno está en un buen camino. El gobierno no presiona. El gobierno no presiona. Si, ¿no es? Si no pides lo que sea. La gente tiene que hacer lo que sea. No, no pides lo que sea lo que sea. El gobierno no puede pensar. No, 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 si no pides para acá. Quiere mostrar si soco que laía tiene. No, no pides, que hay tiempo que necesaria. No es momento. El gobierno no está en hacer un buen trabajo. está en la respuesta a los productos primeros necesarios, necesidades básicas que la población merece. Ahora, ya cosas turcas van a acabar por otra etapa de exigencia, porque nunca pude papear un cosa en la campaña electoral, noventa que no sienta, nunca mora en el sofá, que la gana tiene, no nos sale para que la, piensa como que la también van a concorrer con Gervasio Silva López. Muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por vuestra atención, ya que en la Peribosa no le va a ver el tiempo cuando presionan ellos, no les tiempo porque las tendencias no corresponden que necesitaran que pedir. Ahora, ya que usted va a estar hablando con Gervasio, una vuelta y media, para que le vaya a mandar mensaje, para que le vaya a hablar de Gervasio Silva, como ahora que para la red social, como el papel que le es el secreto del Estado, es mentira, transparencia en la gestión de que que es público, que es lo que han hablado, que es el secreto del Estado, el secreto del Estado es el secreto del Estado, es el secreto del Estado es el secreto del Estado, si no le va a hablar de Gervasio Silva, este relación con Gervasio Silva, de que le va a ser la Compa? Lo que le va a hablar de Gervasio Silva, y del tema al que la gente tiene concia el CNH. Estas distintas hablarán, de que le va a llamar la Gran Gervasio Silva que os personas presentan que son correctos del Estado de la sociedad explain. Estas как traigo reales tras la La operación que no nos prepara para ir contra el rebelde, la gente no tiene acceso a él, no tirarlo fuera. Que es violación del secreto de Estado. Ahora, para que haya un doc de corrupto, que es canada, que él tiene que virar un anón al sol. Tiene que virar un anón al sol. ¿Só una galinha por qué? Para gente tener acceso para servir banditismo. Porque también para que haya una voz, que piensa que hay en aquel, todo lo que hay que tener en el trabajo en el pueblo. Todo lo que hay que tener, voy a poner para que haya un secreto de él. Y así que tiene que ser. El secreto de Estado es el secreto de Estado. Porque realmente no tenemos nada. Porque ha assure el secreto de Estado. Porque hay una ventaja, porque también tienen que ver dinos. Como Ethan es Anában, que sirviven como questi marcos de Clyde, como incluyen los de percentagem vindecidos, y intenta hacer eso. con esto ser marcas dekamres. Y siuerán, yo no tendo que ir Sakuril, yo no tendo que liberar los hombres si necesitan cuando eventu change. ¿Por qué det precisely iría en Hasskali? solo hasta el 32.500 euros nosotros dedicamos a quien todos. La demanda lo que llega a los p marriedes, entando que todo lo que llega küçük. Muchas gracias a vosotros, Gervasilo López, un beso grande para vosotros, nos estamos juntos, un beso grande para vosotros, nos estamos juntos, mas solo para mujeres y para hombres, estoy, estoy hablando, esto es solo para mujeres y para hombres, muy bien, no fico derecho, nos estamos juntos, esto es solo para mujeres y para cualquier, chau, chau, nos estamos juntos, hasta mañana. No, 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 no Gracias por ver el video.